Buenas noches mi amor, buenas noches y tantí soñí, ne tu es soñí tornero, perdí ti ancor, amor, no la moquete, buenas noches mi amor, ti proteca no le estén le, que rispléndono la su, per te, per me, a mile, a mile, con el sole verro, con el sole bacharte y potro, es a pror y sveñarte ogni giorno così, sveñarte con un bacho, buenas noches mi amor, buenas noches y tantí soñí, non es cordarte mai, dime, amor, per qué non amo que te... musica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches mi amor, buenas noches mi amor.